¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 a esta reunión han acudido de una manera voluntaria amén pero va a haber una visitación porque el poder de Dios se va a manifestar más más de lo que tú estás experimentando y eso va a acontecer es un mensaje profético así que vienen tiempos muy hermosos de parte de Dios tiempos de de refrigerio porque el refrigerio lo manda Dios usted que ha vivido en quizás en desiertos situaciones duras pero no vas a quedar en esa esclavitud en el tiempo de la visitación hay libertad hay liberación porque eso Dios lo hace no es fuerza humana la fuerza del hombre no sirve es el poder del Espíritu Santo con el poder del Espíritu Santo las cadenas se rompen dito sea el nombre del Señor vengan al Salmo 8 por favor versículo 3 el salmista aquí lleno del Espíritu Santo exclamó esto tan tremendo salmo 8 versículo 3 hoy vamos a ir a muchos versículos así que no se me vaya a cansar dice ahí cuando veo los cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites a quien visita Dios al hombre pero que es el hombre que somos nosotros como hombres somos pecadores nosotros no merecemos nada porque ahí nos tenemos que parar nosotros no merecemos nada todo lo que Dios hace por nosotros lo hace por amor y misericordia amén y si nos visita no es porque seamos buenos nos visita porque porque tiene misericordia en nosotros recuerda bien eso porque no somos mejores nadie aquí es mejor y nadie aquí es más grande que nadie el único grande es Jesucristo el Señor así que mi amado mi amada es una gracia de Dios que Él nos visite es una gracia inmerecida pero Él Él lo hace amén y profetizo que este es año de visitación para tu casa y siento el Espíritu Santo porque este año vas a ver la gloria de Dios cuando Jesús visita una casa algo pasa no es sino que Jesús pase por por tu casa y muchas cosas se empiezan a arreglar tu casa tu vida lo que hace parte de tu familia tus hijos qué importante cuando el Dios viene a una familia porque esa familia es transformada por el poder de Dios por la visitación de Dios vidas cambian vidas cambian así como tu vida está cambiando otras vidas van a cambiar porque en este año habrán nuevos nacimientos y cuando Dios visita hay nuevos nacimientos los hijos nacen del agua y del Espíritu para el reino de Dios para la alabanza de su nombre para que sean sus adoradores que adoran que adoran en Espíritu y en verdad gloria al Señor bendito sea el nombre de él porque Dios se acuerda de su pacto Dios se acuerda Dios no se olvida Dios nunca se olvida Dios no se ha olvidado de ti aunque tú pienses que se haya olvidado hoy el Señor viene a decirte yo no me he olvidado de ti y te voy a visitar no me he olvidado de tus lágrimas no me he olvidado de tus ruegos de tus súplicas de tus clamores acordémonos de Ana acordémonos de Ana porque todo empieza con la intercesión acuérdate de Ana que Dios la visitó y cuando Dios visita suceden milagros milagros porque lo que no puede hacer el hombre Dios lo hace Dios lo hace pero si tú has visto imposibilidad tengo noticias de parte del Señor que para Dios todo es posible no hay cadena que Él no pueda romper y no hay yugo que Él no pueda podrir porque cuando Él nos visita los yugos se pudren y las cadenas se rompen y hay libertad para los hijos por eso no es suelto lo que se le cantó al Señor ahorita cuántos somos hijos de Dios y los hijos de Dios no son esclavos los hijos de Dios nacen para ser libres nacen para ser libres y si Satanás ha atado a un hijo hay un Dios que va a visitar a ese hijo y lo va a ser libre para la gloria de su nombre porque hay libertad en su visitación los demonios huyen ¿quién va a echar a los demonios? poder del Espíritu Santo por el dedo de Dios los demonios se van las cadenas de Jesús se rompen por el dedo de Dios los enfermos se sanan por el poder de Dios porque no serás esclavo de la enfermedad Dios te hará libre todo espíritu de enfermedad y tienes que creerlo bendito sea el nombre del Señor Él está orando Él ha orado durante los años pasados pero estos años que vienen va a orar más y se va a glorificar más gloria al Señor yo veo como Dios le cumplió a muchos hijos que Él les dio promesas Dios le cumplió a Abraham Dios le cumplió a Ana y Dios te va a cumplir a ti que Dios no miente Dios no miente y tienes que declarar esa palabra en tu casa que Dios no miente aunque vea lo que veas Dios no miente Dios hará lo que Él se propuso y cumplirá su palabra para lo que la envió de antemano Dios le dijo Abraham hago pacto te levanto una descendencia que va a ser como las estrellas del cielo ¿las puedes contar? no las puedes contar así será tu descendencia ¿puedes contar la arena que está en la orilla del mar? así será tu descendencia voy a levantar descendencia ¿y cómo vas a levantar descendencia en medio de la imposibilidad? ¿cómo se puede levantar una descendencia en medio de lo que el hombre no puede hacer? de una esterilidad de una esterilidad vengas en la Génesis 21 le cito la palabra para que usted vea que el que está hablando es Dios verso 1 visitó Jehová a Sara ¿a quién visitó? oh vaya visita vaya visita ¿cuántos quieren que Dios los visite? visitó Jehová a Sara como había dicho ¿como qué? Dios hace como dijo hermano Dios hace como dijo hermana Dios hace como dijo gloria a Dios y que visitó a una mujer fértil que visitó a una mujer joven Dios donde ve la imposibilidad él se glorifica él exalta su poder preste atención hermano él exalta su poder donde está la imposibilidad y él hace como él dice le hizo Jehová con Sara como había hablado aquí no habló un mentiroso aquí habló el Dios de la verdad aquí habló el que dijo yo soy el camino la verdad y la vida camino verdad y vida y bienaventurado y bienaventurada aquel y aquella que está en el camino la verdad y la vida porque Dios te escogió como escogió a Sara y eso me revelaba por medio de esta palabra que la iglesia es tipo la mujer es tipo de la iglesia y Dios va a visitar iglesias porque viene un derramamiento del Espíritu Santo viene una gloria que es la gloria última que se va a derramar antes de que la iglesia sea llevada pero eso me decía voy a visitar iglesias y voy a ungir los vientres de mis iglesias y voy a sacar a mis siervos de ese vientre porque nacerán nacerán los Isaac nacerán los hijos que no traen dolor ni aflicción sino traen gozo porque le van a traer gozo al Padre porque le van a traer regocijo al Padre debe entender que Dios quiere que nosotros lo agrademos a Él y van a ver hijos que lo van a agradar a Él y van a vivir para su voluntad bendito sea el nombre del Señor entonces Dios visita suceden milagros extraordinarios y prepárate porque van a haber milagros milagros en medio de ti dito sea el nombre del Señor Dios va a sacar la iglesia de la sequedad Dios va a sacar la iglesia de la religión porque la iglesia va a salir de la religión y la apariencia en la visitación de Dios la iglesia va a entender lo hermoso que es Dios lo lindo que es Dios lo bueno que es Dios Sara lo entendió Sara lo entendió medite por un instante como como sentía Sara su corazón como se sentía una mujer que antes era una mujer triste porque era una maldición no poder no poder tener hijos pero ahora en la en la visitación esa mujer ya no estaba más triste esa mujer estaba regocijada y muchos van a salir de la amargura y Dios cambiará va a cambiar su tristeza por alegría dito sea el nombre del Señor y su casa no será una casa de contienda sino una casa de alabanza una casa donde va a reinar el amor la comprensión no la división porque en la visitación hay liberación recuerde bien que hay liberación el pueblo se multiplicó el pueblo descendió a Egipto el pueblo duró cuatrocientos treinta años siendo esclavo pero Dios se acordó de su pacto y visitó a su pueblo y lo sacó con brazo poderoso con brazo poderoso lo sacó de Egipto tipo del mundo para llevarlo a la tierra prometida eso lo hace Dios en el día de su visitación y los hijos que están en el mundo Dios los sacará del mundo gloria al Señor porque porque Dios lo va a hacer mientras que usted le esté clamando y le esté creyendo a Dios Dios lo va a hacer hijos pródigos van a volver porque Dios los hará volver bendito sea el nombre del Señor hay una promesa para ti usted la cree hay milagros para ti usted lo cree hay visitación de Dios usted lo cree vamos a otra cita Jeremías 29 29 Jeremías 29 verso 10 gloria a Dios 29 días ya están ahí amén porque así dijo Jehová esto me bendice mucho cuando encuentro la palabra que dice así dijo Jehová porque así lo dijo si él lo dijo él lo hace si él lo dijo diga él lo hace y lo hace en su tiempo y este es un tiempo un tiempo favorable porque el favor de Dios viene para tu vida porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años porque eran 70 años de cautiverio en Babilonia y cuando se cumplan los 70 años yo visitaré se cumplió el tiempo y Dios los visitó hay tiempos que se empiezan a cumplir en tu vida hay tiempos que se empiezan a cumplir en tu vida y si se están cumpliendo tiempo en tu vida es porque Dios va a hacer algo grito sea el nombre del Señor aleluya dice yo os que yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra hay algo que Dios hace aparte de liberar cuando él visita despierta su que despierta que está despertando su buena palabra buena palabra buen alimento no es una palabra manipulada no es una palabra adulterada es buena buena que palabra tristemente el hombre ha dañado mucho lo que es de Dios porque le ha metido la carne le ha metido lo humano pero Dios en la visitación va a volver que todo va a hacer que todo vuelva al original y despertará su que su buena palabra y esa buena palabra se va a despertar en tu vida y usted va a tener sed por la palabra usted ya no va a tener pereza por la palabra tengo necesidad de ir a la escritura tengo necesidad de ir a Dios tengo necesidad de escudriñar tengo necesidad de buscar la palabra y el consejo de Dios porque Dios va a hacer que usted lo busque Dios va a hacer que usted le preste atención porque Dios va a quitar de ti la entretención y Dios va a quitar de ti todo lo que te esté distrayendo en tu diario vivir y Dios va a hacer hacerte entender que el mejor tiempo es para dárselo a Dios no para perderlo en otras cosas y por el Espíritu Dios va a levantar maestros de la palabra maestros de la palabra que van a enseñar conciencia y con entendimiento y con el temor de Dios que transmitirán la palabra con el temor de Dios van a levantar hermano Dios Dios está cansado de los mentirosos Dios está cansado de los falsos profetas de los falsos él se cansó por eso en la visitación él va a levantar pastores conforme al corazón de él que van a apacentar conciencia y con entendimiento eso lo hace Dios él despierta y voy a ver un despertar lo voy a ver hermano en medio de este rebaño y no solamente en este sino en otros no solamente en Bogotá en el valle no solamente en Colombia en Venezuela no solamente en Venezuela en Argentina porque Dios tiene hijos en las naciones los tiene y los recogerá él los va a recoger de qué manera no sé lo único que sé es que Dios lo promete aleluya y si Dios lo dice él lo hace cómo será esto como dijo María cómo será esto si no conozco varón el poder de Dios vendrá sobre ti la sombra del altísimo te cubrirá y tu vientre será bendito es impresionante cuando Dios desata una palabra sobre una vida sobre un vientre así está el más muerto que muerto Dios lo hace vivir gloria al Señor mire hermano yo lo digo por el Espíritu Santo que Dios va a hacer volver de la cautividad hay hijos cautivos pero Dios nos va a hacer volver de la cautividad el tiempo de su visitación en el tiempo de su visitación ahora yo entiendo Dios me hace entender más de por qué muchas cosas antes no se lograban ¿sabe por qué no se lograban? porque estábamos en nuestra fuerza en nuestras fuerzas y nuestras fuerzas no le sirven a Dios ahora Dios dice es mi tiempo es mi tiempo y en mi tiempo verán mi gloria en mi tiempo verán liberación el pueblo en Babilonia como estaba cautivo ¿quién sacó al pueblo de allá? ¿quién lo sacó? vea como Dios sacó a su pueblo de allá dice cuando yo los visite bendito sea su nombre desde ahora y para siempre aleluya dale la alabanza a Él dice despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar y ese lugar y ese lugar se llama Cristo porque muchos volverán a Cristo bendito Dios bendito Dios bendito Dios bendito Dios y ovejas que están errantes volverán a Cristo y ovejas que están descarriadas volverán a Cristo porque Dios les tiene preparados pastos verdes pastos suculentos para darles de comer porque vienen hambrientos y hambrientas con la necesidad de comer del pan de Dios bendito sea el nombre del Señor con la necesidad de comer el pan de Dios y esto me trae mira el Señor venga será a Ruth capítulo 1 ¿dónde está Ruth? yo hablo de la Ruth de la Biblia ¿dónde está Ruth? ¿después de qué? esa Ruth está difícil de encontrar pero ya la encontré Ruth capítulo 1 dice vamos a leer del verso 1 vamos a leer ahí dice se aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra ¿de cuál tierra está hablando? de la tierra de Israel de la tierra de Israel hubo hambre muy parecido ahora ¿no? en estos días ¿qué hay? ¿qué hay en la iglesia? hambre ¿qué falta? el pan ¿qué es tipo de la palabra? dice hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab Moab es el mundo es como el hijo pródigo el hijo menor ¿para dónde se fue? estando en la casa del padre ¿para dónde se fue? para el campo para el mundo y hay hijos que se han ido al mundo y se han ido al mundo porque en la iglesia no han encontrado una respuesta lo único que han encontrado son malos testimonios ¿y se han ido a dónde? ¿a dónde se han ido? como el varón como este varón se fueron se fueron para Moab se fueron para Moab y hay muchos que están en Moab pero de allá Dios los va a traer ¿cuántos alaban su nombre? gloria a Dios dice aquí el verso dice aquí el verso dice el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemi y los nombres de sus hijos eran Marón y Kelion Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí murió Elimelec marido de Noemi o sea ¿cómo quedó Noemi? viuda y quedó ella con sus dos hijos los cuales tomaron para sí mujeres moabitas el nombre de una era Orfa y la otra Ruth y habitaron allí unos diez años diez años estuvieron allá y murieron también los dos hijos mire esto lo que le estaba pasando a a la pobre Noemi murió el esposo y también se le murieron sus dos hijos Malón y Kelion quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido hoy en día hay muchas mujeres desamparadas pero esas mujeres desamparadas el Espíritu Santo les dice hoy que Dios las va a visitar entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab ¿a dónde regresaron? Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan ¿qué escuchó? ¿qué escuchó? que Dios en los campos de Moab ¿qué escuchó? le digo que hay hijos que van a escuchar porque Dios les va a abrir el oído y van a oír van a oír que hay pan en la casa porque cuando Dios visita hace que haya pan y Dios va a aderezar mesa y llama a sus convidados vengan a comer el pan he preparado mesa delante de tus angustiadores he aderezado esa mesa no la desprecie come de esa mesa come de ese pan de ese pan que te bendice mi pan es la verdadera palabra dijo el Señor yo soy el pan de vida el que come de mí no muere sino que vive para la gloria del Padre entonces escuchó el rumor de que hay pan Dios ha visitado a Israel Dios visitó a Judá por eso esto me parece tremendo porque Dios va a sacar a la gente de Moab de esos campos y la va a llevar a la tierra de la alabanza Judá es alabanza y Dios va a hacer que esos hijos que antes no alababan van a alabar a Dios van a bendecir a Dios van a adorar a Dios yo cuando veo mis hijos que están adorando a Dios digo que bendición que le estén cantando a Dios y no al mundo que le estén adorando a Dios y oro para que para que el Señor los conserve para que los preserve porque nacieron para alabar a Dios y oro para que su presencia siempre esté en medio de nosotros para que yo no tenga que ir a buscar en otros lados como se dice no hay que buscar lo que no se les da perdido si se van al mundo se pierden pero si están en la casa ahí están seguros y están preservados para la gloria de Dios bendito sea su santo nombre desde ahora y para siempre la iglesia va a oír que Dios visitó Dios visitó el remanente de Fontibón y no se van a necesitar pancartas y no se van a necesitar propagandas y no se van a necesitar en mano nada de eso porque muchos sabrán que algo Dios vino a hacer acá a la manera a la manera de Dios diga a la manera de Dios se supo que en la calle de Azusa Estrida allá en Estados Unidos Dios visitó hace más de 100 años y cuando Dios visitó ese ministerio derramó su gloria desató el Espíritu Santo sobre ese lugar y la gloria de Dios se derramó y las prostitutas eran libres y los borrachos eran libres y los drogadictos eran libres y corrían a la nube donde estaba la presencia donde estaba la gloria de Dios los enfermos se sanaban el que no tenía mano le salía mano al que no tenía un pie le salía el pie bendito sea el nombre del Señor el que tenía los pulmones dañados Dios le ponía unos nuevos eso hace Dios cuando Dios visita es la gloria de Dios es el poder de Dios es la esencia de Dios porque donde está Dios hay vida donde está Dios hay poder hay prodigios y hay maravillas no hay enfermedad que no pueda Dios curar el cura el cáncer el cura el sida cualquier enfermedad es la sana es el sanador aleluya bendito sea el nombre del Señor aleluya pero si tu enemigo ha sido la enfermedad Dios va a hacer que huya ese enemigo y huirá ese enemigo y no estarás postrado ni postrada sino levantado para la gloria de Dios levantada para la gloria de Dios tu casa levantada para la gloria de Dios este pueblo levantado para la gloria de Dios porque Dios hace restitución cuando el visita el hace restitución el restituye se va a la ruina todo eso se va Dios bendice y la iglesia amargada va a venir la iglesia triste va a venir déjeme decirle que lo que le pasó a Noemí no era fácil quedar sin esposo y sin hijos quedar sola no era fácil pero Dios le quería hacer saber a Noemí si si el esposo de la tierra te fue quitado hay un esposo celestial que jamás le será quitado por eso Dios le trae esa consolación y se la trajo a Noemí y por eso Noemí ya dejó de sentirse la viuda la pobrecita la desamparada ahora ya no Dios le quitó esa viudez porque Dios se llevó la tristeza a Noemí Dios le restituyó a ella cuantas cosas no hace Dios cuando el visita Dios le puso al lado una mujer de fe una adoradora como lo era Ruth una moabita que ni quiera era el pueblo pero cuando se trata de Dios Dios escoge a quien quiere el escoger y levanta quien quiere levantar y hay gente que tiene un corazón para Dios que está allá afuera pero Dios los va a traer Dios los va a traer aleluya porque esas runas somos nosotros somos nosotros representados en Ruth no éramos pueblo mas ahora somos pueblo ¿cuántos somos pueblo? antes no éramos pueblo ahora somos pueblo ahora somos hijos ahora estamos dentro de un no estamos dentro de un pacto ahora estamos dentro de un pacto hecho hecho basado en mejores promesas y firmado con una una sangre mejor que la sangre de Abel y de la sangre de los animales y esa sangre mejor se llama la sangre de nuestro Señor Jesucristo y esto sea el nombre de él aleluya ya estamos en un pacto pues hoy nos está dando bastante bendición ¿cuántos están comiendo? porque hay pan en la casa gloria a Dios ¿qué hay? pan en la casa vengan aquí a Génesis 50 verso 24 y José dijo a sus hermanos yo voy a morir mas Dios ciertamente os visitará oye, oye, oye yo voy a morir mas Dios ciertamente ¿qué? os visitará ¿qué Dios le había revelado a José? ¿qué Dios le había revelado? que venía una visitación ¿qué Dios nos está revelando? ¿qué viene? diga una visitación mas Dios ciertamente os visitará y os dará subir de esta tierra a la tierra a la tierra que juró Abraham a Isaac y a Jacob escuche bien escuche bien escuche bien lo que Dios te dice hoy mi hermano mi hermana cuando Dios te visita no te hace bajar sino te hace subir dale aplauso no baja no baja diga no bajo sino subo subo de Egipto a Canaán de las tinieblas a la luz de lo más bajo a lo alto de la ruina a la bendición porque Dios hace subir y Dios va a hacer que ustedes suban y van a subir en el día de su visitación bendito sea el nombre del Señor su casa va a subir no le va a quedar ni una pezuña en Egipto van a subir sus hijos van a subir porque Dios los hará ¿qué? ¿qué dijo José? cuando los visite los hará subir ya no serás ni el arrastrado ni la arrastrada sino serás el bendito ¿usted lo está entendiendo? y usted va a decir Dios me vistió Dios quitó esos harapos Dios quitó de mí esas vestiduras debileza y me hizo subir y me puso vestiduras nuevas me vistió de lino fino cuando Dios visita ¿cómo pone a sus hijos? ¿cómo los pone? ¿cómo los pone? hermosos ¿cómo los pone? ¿cómo pone a sus hijas? cuando Dios visita a sus hijas mire sus hijas no necesitan que vayan allá a hacer cirugías no cuando Dios visita a sus hijas las hermosea las embellece porque la gracia de Cristo hermosea el rostro el aceite del Señor hace brillar el rostro el Señor va a ungir tanto la iglesia que su rostro va a brillar con la hermosura del Señor que cuando el visite la iglesia va a ser vestida de sol cuando el visite va a ser que se cumpla lo que está escrito en Apocalipsis 12 la iglesia vestida de sol y la iglesia que está que está encinta cuando hay visitación hay embarazo entonces la iglesia la iglesia encinta y la iglesia que clama que clama que clama porque así como la mujer en el parto que hace la mujer que hace la mujer cuando cuando está dando a luz esos dolores de parto esos dolores ¡ay! pero cállese ¡ay! pero como no es usted contrólese que controle un dos dolores así por eso si uno ve a los hermanitos la mitad intercediendo ¡ay! ¡ay hermano! ¡déjala! ¡déjala! porque está pariendo hay religiosos que vienen y le tapan la boca a los intercesores había una iglesia tres 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 siervas de Dios tres mujeres y esas eran tremendas intercesoras y son de esas iglesias donde cambian de pastor de veces hacen elecciones y por voto cambian el pastor por la democracia porque le metieron democracia a la iglesia y la iglesia no se rige por democracia sino por teocracia o sea teocracia es del gobierno de Dios no el del hombre entonces vino el nuevo pastor y cuando estaban esa mujer intercediendo esa iglesia estaba avivada esa iglesia se subían cosas poderosas de medio de esa iglesia la presencia de Dios estaba en los cultos en las intercesiones en los ayunos ahí estaba la gloria la presencia entonces vino un pastor así elitista no que esas señoras no oren más eso da mal aspecto que venga la gente y escuche a señoras allá que que pimiendo con esos alaridos y sabe que hizo el pastor hizo que quitaran a las señoras de la intercesión y cuando quitaron esas señoras que eran intercesoras tipo tipo de esas sanas que interceden la iglesia se secó y eso se volvió esa iglesia se volvió se volvió seca estéril entraron los demonios y cuando entran los demonios destruyen por eso hermano no hay que menospreciar al que ora no hay que menospreciar al que deje allá gemidos indecibles gemidos que Dios va a levantar un pueblo que gima en el espíritu y que es eso gemidos no se ponga a juzgar las cosas del espíritu deja que lo de Dios fluya no con tristes del espíritu santo deja que lo que Dios fluya usted cállese la boca amén usted cállese si no lo entiende cállese es mejor cállese que usted pones por ahí a hablar cuánta crítica no le no le tiraron a Ana y no hablo de la Ana del Antiguo Testamento sino de la Ana del Nuevo Testamento ella quedó viuda era joven y quedó viuda y a qué dedicó su vida qué la dedicó 84 años no se apartaba del templo orando cuánta gente diría pero esa mujer qué le pasa esa mujer que obvio se le perdió la inteligencia dirían porque hay mucha gente que critica porque desconoce el propósito de Dios pero Dios le había revelado a esa Ana que Dios iba a visitar a Israel y sabe qué vio qué vio Ana ella vio la salvación ella vio cómo Dios le cumplió la promesa lo que Dios dice él lo cumple bendito sea el nombre del Señor así que hermanos yo le digo una cosa en el 2020 Dios te hará subir y van a haber familias que van a subir van a haber ministerios que Dios va a subir va a levantar porque va a levantar sus adoradores sus siervos y yo le pido al Señor que los guarde que los mantenga humildes sencillos por más que los que Dios los mantenga en humildad que no se les suba la mano que no se les suba la cabeza porque a muchos les sube a la cabeza la fama quieren ser populares no que Dios los mantenga humildes y entendidos que lo que lo que han recibido es por gracia y lo que tienen es por gracia bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios dale la alabanza a Él dale la gloria a Él ya vamos a terminar vengan a primera a Samuel primera de Samuel 2 verso 21 que dice ese versículo y visitó Jehová a Ana que linda esa palabra y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová escuche bien porque Ana Ana no solamente tuvo una visitación tuvo una doble visitación en la primera visitación Ana concibió y tuvo a Samuelito tuvo a quien a Samuelito de ese vientre nació Samuelito de un vientre estéril así como el de Sara y así como Dios visitó a Sara visitó a Ana y ahí nació Samuelito y quien era Samuelito quien era Samuelito Samuelito no era cualquier Samuelito Samuelito era un fiel profeta de Jehová y sabe que me dice eso que cuando Dios visita Dios hace las cosas bien ahora Dios dijo Dios la visitó pero pero en el momento que la visitó Dios en ese momento no le dijo a Ana que iba a tener más hijos que hizo Ana con Samuel cuando lo destetó lo que que hizo con con Samuelito cuando lo destetó no se no se lo cogió sino que se lo entregó a Dios porque era sacerdote Samuel era juez profeta y sacerdote y esos hijos le pertenecen a Dios no es mi hijo no de Dios Dios unjudo tu vientre lo unjó y puso y visitó tu vientre y tus hijos han nacido no para que usted sea propio de ellos usted tiene que entender que esos hijos le pertenecen a él bendito sea el nombre del Señor cuidado con idolatrar que la idolatría Dios se desagrada con eso por eso lo que hay que entregarle a Dios hay que entregárselo ¿cuál fue el voto que hizo Ana? si tú me das un hijo yo te lo dedicaré a ti ¿cuántos han hecho un voto con Dios? si usted ha hecho un voto cumpla ¿vea que Ana que hizo? ella cumplió Dios me visitó Dios quitó mi afrenta Dios quitó lo que lo que ella sentía ella era ella tenía ahí una una compañerita la penina la coralcita que le hacía la vida ¿cómo le hacía la vida? le hacía la vida imposible y como la penina podía tener hijos ella no podía tener ella le amargaba la vida le hacía la vida de cuadros pero pero Dios tenía una gracia con Ana Ana significa gracia y había una gracia de Dios sobre Ana por eso en la segunda visitación Dios le dio cinco hijos usted le da a Dios y Dios le añade más de lo que usted le da por eso esa primicia que usted da hoy Dios se la va a añadir y Dios le va a añadir más de lo que usted le da porque en este año Dios visitará tus finanzas Dios va a levantar a la gente de la escasez y no vas a comer el pan con escasez sino lo vas a comer abundantemente en este año puertas se abrirán bendito sea el nombre de Dios y el que no tiene un trabajo Dios le va a dar un trabajo un gran trabajo un trabajo bendecido recompensado bien remunerado bendito sea el nombre del Señor porque supo esperar en Dios y los que esperan en Dios ven la gloria de Dios Dios va a hacer lo que tiene que hacer y si te va a mover de un lugar a otro lugar te va a mover déjate mover déjate llevar en la soberanía de Dios métete en las corrientes del Espíritu Santo no luches contra la corriente déjate llevar por la corriente deja de pelear con Dios deja de contender con Dios solamente métete ahí que Dios te va a llevar a donde te tiene que llevar bendito sea el nombre del Señor ella no va a estar en los estanques oh aleluya usted entendió lo que le dije no va a estar en estanques vas a estar en los ríos Dios te hará subir Dios te hará subir por eso Dios hace subir a muchos de los estanques porque en los estanques las aguas tienden a dañarse las aguas estancadas por eso Dios vino a sacar a muchos de un estancamiento porque el estancamiento nos estaba dañando sales del estancamiento de los estanques de esos pozos y Dios te mete al río los estanques los hacen muchas veces los hombres los pozos los hacen la mano del hombre pero los ríos los hace la mano de Dios y yo quiero estar en lo que Dios hizo bendito sea el nombre del Señor Canaan tierra donde hay donde fluyen ríos tierra de vegas de manantiales donde las aguas corren donde las aguas están que corriendo Dios hace cuando el visita Dios hace que las aguas corran gloria al Señor cuantos bendicen su santo nombre vengan aquí al salmo 75 voy a darles dos citas más y ya terminamos amados disculpenme si es 65 perdón 65 salmo 65 9 ya 65 visitará la tierra visita la tierra quien visita la tierra Dios y la riegas en gran manera la enriqueces con el río con el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando así la dispones que hace Dios cuando visita la tierra la enriquece oye la tierra y no le estoy hablando de la tierra natural aquí te estoy hablando de la tierra espiritual nosotros somos tierra espiritual para él por eso Dios te va a enriquecer y no estoy diciendo de la riqueza natural primero la riqueza espiritual y Dios te dará también la añadidura porque Dios te la va a dar bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios y por último vengasen a Zacarías el 10 Dios últimamente nos ha venido dando sueños mi esposa soñó viendo un caballo ¿verdad? y yo también soñé montado sobre un caballo y el Señor ¿pero qué me quieres decir? y el Señor me dijo vaya a Zacarías 10 y ahí te digo lo que lo que tú quieres saber porque Dios nos da respuesta a lo que nos nos revela Zacarías 10 ¿ya están ahí? Zacarías 10 ¿está después de Ajeo? ¿después del profeta Feo? no digo Ajeo Zacarías 10 vamos a leer el verso 1 dice pedí a Jehová lluvia lluvia en la estación tardía ¿en la estación? ¿en qué estación estamos? ¿en el último? tiempo ¿en el tiempo? posterior ¿pero qué dice Dios? pedí lluvia la lluvia la lluvia tipifica la bendición oye ¿la lluvia representa qué? la bendición si hay lluvia hay bendición cuando hay sequía no hay bendición o sea los cielos están cerrados pero cuando hay lluvia Dios abre los cielos y Él dice pedí que lluvia para la estación tardía Jehová hará relámpagos Jehová hará relámpagos Dios va a hacer que abriste el mar para que yo caminé tu amor en todo el que vos que rescataste yo cantaré yo soy mi gloria abriste el mar para que yo caminé tu amor a un gordo no es el peor tu me descataste y yo cantaré yo soy mi gloria yo soy mi gloria yo soy mi gloria mi gloria yo soy mi gloria yo soy obriste el mar yo soy mi gloria yo soy